Bueno, el día de hoy por petición de Carlitos vamos a responder preguntas que ustedes nos hagan a los dos, ¿ok? Y también quiero que preparen unas preguntas increíblemente cool, porque en estos días vamos a estar grabando un video para YouTube respondiendo preguntas. Pero bien fuertes, ¿ok? La primera vez definitivamente dormimos, pero pasaron muchas cosas chistosas. Madre se levantaba a las 5 de la mañana a cepillarse los dientes y luego se acostaba otra vez. Y Carlos también, amor, tú también. Hasta una vez. Pues considero que Carlos y yo solo estamos enfocados en vivir el momento y no pensar mucho en el futuro, porque para nadie es un secreto que hemos tenido muchos bajones en nuestra relación. No ha sido perfecta, pero esta que está aquí jode por dos. Entonces no creo que necesitemos otra. ¿Verdad? No hay una persona. Oigan, pues no es como un viaje, pero lo más chistoso que he podido presenciar con Carlos es que una vez vio a un ratón y se montó en una silla y empezó a gritar como un niño. ¿Pueden creer eso? Y yo salí y fue como, ¿es en serio? Mi novio de 1, 92, está gritando por un... Estaba 5 días viviendo en Bogotá. Me hablé con Libardo el 7 de octubre del 2017. Le dije que nos viéramos. Libardo me dijo, ¿dónde vives? Yo le di mi dirección. Resulta que vivíamos a dos cuadras, así que fui hasta la casa de ellos y ahí lo conocí a él y conocí a May. Para el momento tenemos dos destinos que son los más prontos. Uno está aquí en México, claramente cuando toda esta situación esté mucho mejor. Uno está aquí en México y el otro está en Europa. Sí, confía. Yo estaba planeando todo, absolutamente todo, para el cumpleaños de Carlos y él estaba... Estábamos distanciados. Ajá, yo estaba con mi mamá. En Bucaramanga y yo estaba en Bogotá. Ah, no, yo estaba en Cúcuta y próxima viajará a Bogotá. Que es increíblemente lento para absolutamente todo. De hecho, me desespera. Y a mí, que más es muy desordenada y quiere que siempre se hagan las cosas como ella dice. Es que Libardo fue cupido y mi hermano desde un principio lo sospecho. Ajá, Libardo nos hacía el dos. Chau. stay tuned for our next update we are legion expect us